Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna ropa? ¿Todo bien si se te viene? Sí, bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Después se va a hacer para ti. Mañana te va a dar para ti. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Está bien muchachos? ¿Cómo están? Hola. Permiso. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Parte ropa en el bordo? ¿Y el rincón de los unidos? Bueno, gracias. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Todo 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 bien? Gracias. ¿Todo bien? Gracias.